Y así también el gobierno tomó pues las previsiones para evitar que el rally Dakar afecte el patrimonio cultural del país, indicó el jefe del gabinete Juan Jiménez Mayor, quien junto al ministro de Comercio Exterior entregó al Colegio Fe y Alegría de Pisco 500.000 soles como donación por lo recaudado en ingreso al Village Dakar. La primera etapa del rally Dakar finalizó de la mejor manera y ha puesto al Perú en una vitrina ante el mundo. Así lo indicó el primer ministro Juan Jiménez Mayor, quien aseguró que con esta competencia el Perú ha demostrado su alto nivel de organización y estabilidad. Agregó que están tomando las medidas para no afectar el patrimonio histórico cultural del Perú durante la carrera. La organización no solamente ha pensado en temas de ayuda social, sino en todos los temas vinculados a la protección del patrimonio histórico del Perú, a la protección del medio ambiente, que son valores que también el gobierno promueve y protege. Creo que es importante que este tipo de señales también se brinden dentro de una organización tan grande como el Dakar, El ministro de Turismo y Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, también resaltó los beneficios que obtendrá el Perú en corto plazo por el rally Dakar. Estamos escuchando de fondo nuestra música, la música peruana, la gente está disfrutando la gastronomía del Perú. Así que cada minuto que podemos, le vamos mostrando algo de nuestro país para cuando regresen a sus países de origen, que en este caso tenemos gente de casi 60 países en el Dakar, ellos puedan decirle al mundo entero, Perú es el país a donde hay que ir. En el campamento Dakar de Pisco, ubicado en el kilómetro 253 de la Panamericana Sur, los ministros y el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Bosa, hicieron entrega de una donación de 500 mil soles a los colegios Fe y Alegría de la ciudad. El dinero fue recaudado del cobro de entradas en el village Dakar. Se muestra aquí la responsabilidad social también de la empresa, de poder además cooperar con solidaridad con un pueblo devastado por el terremoto hace algunos años y que requiere ayuda de todos. En otro momento de la ceremonia, Jiménez resaltó la posibilidad de convertir la carrera Caminos del Inca en un evento de escala mundial con miras a impulsar el turismo internacional y la marca Perú en otros países. 6 de la mañana con 37 minutos y sobre el mismo tema, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, dijo que respeta la decisión de los parlamentarios de mantener el polémico aumento de los gastos de representación, aunque hizo una invocación a que justifiquen este incremento. De esta manera, Jiménez se suma a la posición del presidente Ollanta Humala respecto al aumento de 7.617 soles a 15.234 soles. El premier consideró que los congresistas sabrán explicar a la ciudadanía el cobro de este ingreso adicional. Y hoy se realiza la tercera etapa de Rally Dakar que cubrirá la ruta Pizconazca. A continuación le presentamos cómo se vive la fiebre de esta competición internacional en nuestro país. Conforme pasan los días, aumenta la dificultad en el Rally Dakar y cada vez más personas disfrutan de este evento internacional. Esta competición que se realiza en nuestro país se ha convertido en toda una fiesta. Los asistentes llegan junto con sus familias y amigos para vivir la fiebre del Dakar. Trameo del turbante, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan fresco es eso, amigo? Está muy fresco porque evita que entre el sol, ¿no? Claro. ¿Y te cubre todo lo que es la nuca, el cuello? Claro, es más de una mitad, te cubre la espalda también, ¿no? ¿Y dónde lo has conseguido eso? No, yo mismo la he fabricado. ¿Tú mismo la has fabricado? Sí, sí. Bueno, si hubieras pensado en negocio, hermano, hubiera sido un éxito. Ah, claro, sí, pero es un poco laborioso hacerlo. Hemos venido para aprovechar la ocasión y poder disfrutar de este espectáculo, que es maravilloso. Claro, ¿y la idea es llegar hasta dónde? Bueno, la idea es llegar hasta Nazca, hasta el segundo tramo, pero vamos a ver si podemos ir más allá. Las mascotas también se hacen presentes en este evento. Esta mascota tiene su estilo, tiene la mascota del Dakar, así como existe la novia del Mundial y todo esto, esta es la mascota del Dakar, ¿no? Y estamos aquí con su dueño, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego. ¿Desde cuándo están aquí? Desde las cinco, no, desde las dos. ¿Hoy día han llegado a esta zona? Subimos con un calor tremendo, el perro ha estado... Y también la han puesto por eso, para protegerle el calor. Sí. ¿Cómo se llama él? Sparky. Las ventas del día, que salen como pan caliente, son los polos, turbantes, gorros, stickers y la bandera peruana con la foto del delantero Paolo Guerrero. Estamos aprovechando la ocasión, estamos ofreciendo polos del Dakar con el logo oficial, el mapa de la ruta, stickers para sus vehículos, su cervecita, por supuesto, para el calor, agüita, cigarro, así es que... A ver, empecemos con los precios y empecemos con la cervecita, porque con este calor, ¿cuánto está? Ya, la cerveza, para empezar, cinco luquitas nomás al alcance de todos. Tu polo de recuerdo 20 y tu sticker reflectivo, color negro, con el logo oficial a 5 también, para que todos puedan disfrutar, tener un recuerdo agradable. Las autoridades de nuestro país no están ajenas a esta importante carrera y disfrutan de la fiesta. El premier Juan Jiménez Mayor estuvo en Pisco durante la segunda etapa del Dakar. El jefe del gabinete se mostró satisfecho con la organización de este evento que se realiza en Perú y bromeó sobre su gusto por los autos. Bueno, hace bastante calor aquí, ciertamente estamos comentando eso, pero la gente está feliz, se ve un buen ambiente, un ambiente de fiesta. Los pilotos deben estar sufriendo duro con el calor en las dunas, pero bueno, estamos acá todos muy contentos. Si pudiéramos conocer un poquito más del tema personal, ¿qué tal es usted manejando, conduciendo un vehículo? No, yo manejo tranquilo, yo no corro mucho. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Silva Martínot, afirmó que debemos estar orgullosos que los ojos de todo el mundo estén sobre nuestro país, porque nos permite mostrar lo mejor que tenemos. Ustedes lo están viendo, estamos durante cinco días viviendo lo que es la fiebre, la fiesta del Dakar. Tenemos mil millones de personas que nos están viendo a lo largo, a lo alrededor del mundo y tenemos que mostrar lo mejor. Ahora estamos escuchando música peruana, dentro de poco, gastronomía, imágenes de nuestro país, maravilloso. En inglés, francés y en español. En todos los idiomas. Hoy se desarrolla la tercera etapa del Rally Dakar que cubrirá la ruta Pizconazca en medio del desierto peruano.